hola chapines como están espero que se encuentren bien mucha si están encerrados a que lo siento bueno aquí en guatemala también estamos encerrados pues salimos que de 6 de la mañana a 6 de la tarde 5 de la mañana a 6 de la tarde pero pues ya como a las 4 de la tarde si no ha salido tiene que empezar a buscar a dónde irse y entonces estoy haciendo un vídeo de aquí del parque central ya que hoy me vine a caminar y aprovechando que vine a caminar aquí hay bastante gente está tranquilo pero yo creo que ya va a llover ahora si ustedes miran gente allá y miran gente de ahí en esa fila es porque ahí les están dando de comer a todos los indigentes la mayoría de ellos son los indigentes que se la pasan siempre polulando caminando o pagando o pelándosela como ustedes le digan muchachos ah no pero miren la cerveza gallo no les está regalando cerveza no o sea no van a creer ese carro en la cervecería se paró ahí pues porque pues como ahí está la iglesia entonces creo que vino ahí como que el agua bendita dijo chémosle ahí el agua bendita no la fila de la gente que ven ahí es gente que está viniendo a traer su comida ahí les dan comida todos los días la mayoría pues la mayoría bien en condición de vacancia creo yo o sea no tienen casa muchos de ellos aunque ustedes no los crean duermen en el día se la pasan durmiendo abajo de los árboles y pues de noche ahora ya no ya no salen pero pues de noche la mayoría creo que andan delinquiendo robando y la mayoría son centroamericanos hay demasiado hondureño aquí mucho hondureño la mayoría hay hombres y mujeres hay hombres mujeres con niños que dicen que van a estados unidos para mejor vida pero pero no se la pasan drogando se robando saludos a todos mucha como están espero que estén bien hoy creo que va a llover pero todos vamos a salir a caminar porque es viernes y tengo que hacer un poco ejercicio entonces se les quiere mucho gente take care of yourself so if you are in the u.s. take care of yourself keep your social distance wear your mask that's going to protect you you and your family y si estás aquí en guatemala pues también toma precauciones para no infectarte saludos se les quiere mucho y si estás aquí en guatemala y si estás aquí en guatemala